¡Veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón! Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día. ¡Pero hoy no es ese día! ¡En este día lucharemos! ¡Pero hoy no es ese día! ¡En este día lucharemos! ¡Adiós! Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpe sin tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, ¡sólo una oportunidad! Veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón. Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día. No tenés por vencido. ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Duele! ¡Ya sé que duele, pero avanza! ¡Sólo avanza! ¡Entrégame el corazón! ¡30 pasos más! ¡Sólo avanza, Brock! ¿Qué esperas? ¡Avanza! ¡Quema! ¡Deja que queme! ¡Mis brazos duelen! ¡Da al corazón! ¡Sólo avanza, Brock! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Avanza! ¡He prometido lo mejor! ¡Lo mejor! ¡No te detengas! ¡Avanza! ¡Es duro! ¡No es tan duro! ¡Sólo avanza! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Avanza! ¡20 pasos más! ¡20 más! ¡Avanza, Brock! ¡Dame lo mejor! ¡No te rindas! ¡No! ¡Avanza! 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 ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Broch Geller! ¡No te rindas! ¡Sólo avanza! ¡Sólo avanza! ¡No te rindas, Brock! ¡No te detengas vencido! ¡No! ¡Sólo avanza! ¡Sólo avanza! ¡Dame, Brock! ¡Diez pasos más! ¡Diez más! ¡Diez más! ¡Diez más! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Dame el corazón! ¡Diez más! ¡Diez más! ¡Diez más! Gracias por ver el video.